Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Cantando la grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Que el Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he peleado la batalla Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Que beberás con tuerte No quiero Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo Perdido completamente, no tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor ¡Suscríbete al canal! Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor De los campos del Señor Y nunca se avergonzaron Y nunca se avergonzaron alabando al Señor con amor por no quiera la semilla está siendo esparcida la cosechará el Señor trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy al Señor yo le quiero servir porque sé que Él me puede salvar pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar he peleado la batalla Señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe en el mundo tendré que luchar pues yo siendo nacido de Dios de su amor no me quiero apartar he peleado la batalla Señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar mq 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. ¡Gracias por ver! Si tengo pruebas cantaré que soy feliz, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí. Donde por siempre con fervor yo cantaré, canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes, que nosotras a ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Jesús, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad, el sol no alumbrará. Esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. El Hijo del Saturno,ierung de la historia del Santoutor. Cual ella mi ansiedad, cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. ¡Gracias! 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 su mano puede impartirle plena salvación, una bella casa hecha por su mano, fue a prepararle a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar y un hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un bello hogar más allá del sol. Música Oh Dios por mí, que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí, que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud, que todo lo que soy, y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por su sangre, por su sangre, Él me ha alabado, por su poder, Él me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, y yo quiero vivir para Dios, y agradarle solo a Él. Y si la gloria, se me diera, y yo la llevaré al calvario, Señor. Señor, con su sangre, Él me ha alabado, con su poder, Él me ha levantado. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, con su sangre, Él me ha alabado, y con su poder, Él me ha alabado, y con su poder, Él me ha levantado. Y por mí. ¡Gracias por ver el video! Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida. El amigo verdadero es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor es una luz en tu interior, alguien especial. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Cuando tú te sientas solo, busca a este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir y te da fuerzas hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, muchas gracias. Mucho más que un hermano, muchas gracias. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene ese de ti, de tu corazón, cuando vendré y me presentaré ante ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, todos me preguntan, ¿dónde estás tú? Más yo siento tu voz, que me dice, no te aturbes, espera en mí porque te ayudaré. Espera en mí porque te ayudaré. De día mandaré. De día mandarás tu misericordia. De noche tu cántico estará en mi corazón y te diré mi oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. De día mandarás tu misericordia. De noche tu misericordia. De noche tu cántico estará en mi corazón y te diré mi oración. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios y mi salvación. Tú eres mi Dios y mi salvación. De noche tu misericordia. De noche tu misericordia. Tú eres mi salvación. 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 Pierdes también el cielo Y a Jesucristo ¿Qué cuentas le darás? ¿De qué te vale decir Hoy no mañana A Jesucristo Sus pasos seguiré Cuando no sabes ¿Qué será de mañana? Si nuestra vida Como neblina es Cuando no sabes ¿Qué será de mañana? Si nuestra vida Como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana Ya no te servirá Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Y a las tinieblas Van por la eternidad Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Y a las tinieblas Van por la eternidad Chalón Chalón, chalón, chalón Este es el saludo Este es el saludo De los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo Que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo Por todo el mundo Se proclama con amor Chalón, chalón, chalón Chalón, chalón, chalón Shalom Aleluya, Shalom Aleluya, Gloria a Dios Shalom, 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 es el saludo de los hijos del Señor Shalom, 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 es el deseo que brota del corazón Shalom, 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 por todo el mundo se proclama con amor Shalom Aleluya, Paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Shalom Aleluya, Paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí, porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor, el Señor jamás me abandonará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que no hay temor, porque sé que la maldad acabará Vivo por mi salvador y contento siempre estoy El Señor jamás me abandonará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Jamás, 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 jamás me faltará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Gracias por ver el video 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 Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Gracias Señor Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había Cuando ya no había en mi esperanza Tu llegaste En tus manos me tomaste Y con amor mis llagas Y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Y con amor ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Yo me deleito en ti Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fe Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu voluntad Quiero tu voluntad Quiero tu voluntad Amo tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu voluntad 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 Amén. 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 Amén.